El guardión, mi yesquer presidenta, bienvenida consejera, bienvenido senora Tondo. Desde Peroabay un recuerdo emocionado a todas las personas fallecidas, a todas las personas que en este momento están sufriendo la enfermedad y, por supuesto, a todas las familias. Muchas gracias, consejera, por la información que nos ha transmitido hoy y el resto de los días que han ido viniendo a esta Cámara siempre a disposición de lo que necesitábamos. Mucha de la información que nos ha dado hoy ya nos la había ido diciendo en otras sesiones, pero, en cualquier modo, le agradecemos que haya completado con los últimos datos y actuaciones. Del 29 de febrero, primer caso en Navarra, diagnosticado de coronavirus, al 29 de abril, primer día sin fallecimientos, dos meses tan largos como intensos, tan duros como complicados. Bueno, la señora consejera ha ido haciendo un repaso de toda la reorganización que se ha necesitado para atender al tema COVID. Reorganización de atención primaria, reorganización de UCI, reorganización de hospitales, de salud pública y laboral, sistema integrado de salud, atender en las consultas pacientes COVID y no COVID, EPIs y sistemas de protección, adecuación de espacios hoteleros a espacios asistenciales, coordinación intersectorial, modificaciones de temas legislativos para hacerlo, confinamiento, medidas progresivas de respiro, información, comunicación, educación para la salud, desescalada. Esto es un trabajo inmenso. Desde aquí, nuestro agradecimiento al sistema sanitario, pero también a los sistemas de gestión. Sabemos que han tomado decisiones en momentos muy complicados. Sabemos que han tomado decisiones desde lo que sabían. Y como dice una vieja frase, si en aquel momento hubiéramos sabido lo que creemos saber ahora, posiblemente las decisiones hubiesen sido otras. Pero en cada momento se dispone de la información de que se dispone. Y yo comparto que ha habido errores. Eso no tiene ninguna duda. Pero también comparto que las decisiones se tomaron con la información que había en cada momento. El inmenso trabajo por mantener la salud de las personas, por evitar fallecimientos, por disminuir los casos y las complicaciones, por proteger a profesionales y trabajadores sociosanitarios, por controlar bulos e informaciones malintencionadas. Yo me he estado preguntando muchos días hasta qué punto desde esta tribuna también contribuimos a acrecentar la intercredumbre y el miedo. Repetir y repetir cifras y datos de contagio y fallecimiento sin matizar desde dónde vienen las fuentes. Repetir, repetir cifras y datos sobre la falta de EPIs en momentos en que ya no hay falta de EPIs, que no hay escasez. Repetir cifras y datos sobre la capacidad de hacerte sin preguntarse criterios para hacerlos y infundiendo una falsa sensación de que no se hacen porque no quieren. Repetir cifras y datos sobre los otros países y decir que tienen otras características culturales y sociológicas, pero de cualquier forma los vamos a comparar, aunque no sean comparables. Repetir que tenemos unos profesionales magníficos una y otra vez, pero una y otra vez repetir cifras que alimentan inseguridad y miedo. Yo decía la semana pasada en el Pleno que necesitábamos un informe, una memoria y evaluación para evaluar todos y cada uno de los momentos, sacar conclusiones y que nos permitan prever futuras situaciones de epidemia. Comparto lo que ha dicho el señor Artundo. Quizá este no sea el momento porque todavía tenemos todos los frentes abiertos, pero habrá que hacerlo en algún momento, porque necesitamos saber y comprender lo que ha pasado, también en relación a los tiempos, tanto el tiempo en que se activaron las alarmas y se llegó al confinamiento como los tiempos de las desescaladas. No solamente para ver qué no hicimos bien a tiempo, qué no hicimos bien y qué no hicimos bien a tiempo, también para saber qué hicimos bien y qué hicimos bien a tiempo. Porque muchas de las decisiones que se han hecho han sido un acierto y podrán mantenerse también en situación de normalidad. Porque le ha dado a nuestra sanidad un dinamismo y una plasticidad que habíamos perdido. Y ha sido un estrés tremendo, pero también ha sido un aliciente. Yo también he escuchado a muchos compañeros estos días y todos repiten que ha sido muy duro, pero que el trabajo en equipo ha sido magnífico y que ha sido un aliciente trabajar en equipo de otra forma. Hay que aprovechar esta resiliencia de las personas y también la resiliencia del sistema sanitario. Consejera, y ahora algunas cosas que nos preocupan en la desescalada. Punto 1. Detección precoz de casos y seguimiento. Ya sabemos que se están haciendo controles de los grupos especiales de riesgo. Compartimos la selección que se ha hecho de estos grupos sanitarios, sociosanitarios, asistentes en instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. No bajar la guardia. Entendemos también que ahora sí podemos dar una vuelta de tuerca y comenzar a hacer control y seguimiento de puestos esenciales. Esenciales esos puestos que han sido vitales para el mantenimiento de la vida y que por los que además pasan al cabo del día muchas personas. Puestos como dependientes de hipermercados, fruterías y otras tiendas de alimentación, que no es que sean especialmente de riesgo, pero pasa tanta gente por ellos que se terminan configurando como un espacio en el cual el contagio puede ser más elevado. También estamos pensando en los grupos de estudiantes que vuelven a clase. Son una pequeña acumulación de personas que van a estar dentro de un espacio cerrado. Sabemos que en estos espacios cerrados un único portador de virus lo puede transmitir al menos a 19 personas, que cada una de las cuales vuelve a su casa. Es decir, ampliar un poquito la mirada hacia estos grupos que hasta ahora no los estamos contemplando porque no suponían un riesgo especial, pero ahora en la desescalada sí. Por lo tanto, animo a que amplíen esta mirada hacia estos grupos. Fundamental. Nos ha dicho la señora consejera que se han hecho test al 85% de los sospechosos. Hay que hacer a todos. Hay que hacer a todos los sospechosos porque eso nos va a dar la certeza suficiente para pensar que la desescalada se puede ir haciendo en tiempo y forma. Búsqueda activa de casos y seguimiento. Búsqueda activa. Dado que el nivel de contagios ha sido bajo, es claro que hacer test masivos no tiene ningún sentido, pero entendemos que hacer catas a determinados lugares entre los cuales ha habido una contagiosidad mayor sí podría ser de ayuda. Y, por supuesto, el control precoz de los casos. Nos preguntamos si con los días que ha pasado desde el inicio de la desescalada se está valorando si es suficiente el personal de consejo que está realizando la tarea o si hay que ampliar. A nosotros nos gustaría saber cuántos contactos se producen de promedio por caso y cuántos se consideran contactos techo por cada caso. Es decir, ver un poquito esas gotas, cómo se pueden ir ampliando en el marco. ¿Sería ampliable ampliarlo a más personas que estén haciendo este seguimiento? Preguntamos. El segundo tema que nos preocupa es el tema de atención primaria, pero como lo vamos a trabajar en el punto siguiente no voy a contestar nada. Tercer punto es el seguir apostando e incidiendo en la responsabilidad individual. Mientras no tengamos una vacuna, la vacuna eres tú. A mí me ha gustado mucho el dibujo de los brazos extendidos a modo de saludo para escenificar y dar una idea intuitiva y sencilla de las distancias que suponen dos metros. Desde luego, a toda la gente a la que le he preguntado me ha contestado que les habían ayudado a medir distancias y que en absoluto era una viñeta ofensiva ni que transmitiese poco respeto como apareció en algún tuit. Realmente es una foto muy gráfica de dónde situarnos. Mantener la distancia física y las medidas de higiene de manos, las mascarillas cuando no se puede mantener la distancia y evitar en lo posible estar reunidos en espacios cerrados siguen siendo las medidas más importantes para controlar el que la epidemia se siga expandiendo. Y hay que mantener esta tensión de colaboración ciudadana. Por lo tanto, animo a que sigamos en ello. Tercer punto que nos preocupa y mucho. Sanitarios, sanitarias y otros trabajadores que han estado en primeras líneas están muy estresados y con una carga emocional alta. Han sido muchas semanas trabajando con mucho estrés, con un nivel de incertidumbre altísimo tanto para los pacientes como por su propia salud y por las de sus familias. Y tenemos que hacer aquí también una desescalada del estrés. Creo que desde el departamento hay que ir pensando en cómo organizar vacaciones y permisos de forma que... Tiene que ir acabando. Sí, termino ya. Vayan desescalando sin dejar desprotegidos los servicios, nadando y guardando la ropa. Se ha detectado necesidad de apoyo emocional a los trabajadores sanitarios. Los posibles escenarios de desbote serían nuestro cuarto punto, que ya se ha comentado suficientemente. El tema de la resiliencia es nuestro quinto punto, que habrá que dedicarles mucho tiempo. Y para terminar, esta pandemia ha sido un buen termómetro y entrenamiento en resiliencia, para las personas en general y para los profesionales en particular, pero también ha sido para las instituciones. Y yo lo decía el otro día en el Pleno y lo reitero, más allá de un plan de contingencia frente a posibles rebrotes en los que todos estamos más o menos de acuerdo, tenemos que aprovechar este momento para una importante reorganización dentro del sistema de salud y afianzar los cambios necesarios para poner a punto la mejor de las estructuras sanitarias. Ni jescaro.